Hola, soy Juan Manuel Carraro, invitado como maestro a la Comisión de Multimedia Digital. Y un consejo para todos los emprendedores que están trabajando sus proyectos y pasando por estos consultorios sería probar, probar mucho y aprender de esas pruebas en base a lo que le dicen sus clientes, sus usuarios y aplicar esos aprendizajes al diseño de sus productos, de sus servicios o de sus ideas.